La inmigración, la guerra entre países y la guerra interna que enfrenta cada ser humano para trazar su propio destino, son los elementos que conforman la ecuación de la puesta en escena Érase una vez, o Genekka, de Jaime Chabaut, dirigida por el dramaturgo y director de escena Marco Vieira, que se presenta en el Foro Sor Juana Inés de la Cruz en el Centro Cultural Universitario Planteada desde el teatro post dramático, la obra cuenta la historia de un mexicano que cruza la frontera con Estados Unidos de forma ilegal, es reclutado en el ejército con la promesa de la nacionalidad norteamericana y muere sin ella Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video